Sí, la verdad que cuando no se gana pues se sacan muchas confusiones, pero es cuando hay que tener más cabezas, no hacer declaraciones en caliente que no aporten al equipo y hoy otra vez se nos van puntos muy importantes, aunque a pesar de la buena actitud del equipo, pues al igual, que siempre digo que hay que tener de cara a portería un poco más de suerte y en la primera parte hemos tenido para hacerlo. El 16 del Barça, esta liga se os puede convertir en un suplicio. Bueno, la verdad que no estamos para pensar ahora en el líder ni en nadie, pensar en nosotros mismos, autocríticos y cada uno pues exigirnos mucho más, ¿no? Para que no se nos vayan tantos puntos, evidentemente se pone muy muy difícil la liga, prácticamente imposible, pero el Madrid está obligado a seguir luchando. Hemos visto cosas no habituales, como por ejemplo que tú termines de delantero centro, que Iker casi ya se empiece el partido desde el banquillo. ¿Te han sorprendido las dos cosas? Hombre, yo creo que son circunstancias del partido, no es la primera vez que cuando el resultado no está de cara acabo jugando ahí arriba. Yo creo que hay que siempre intentar aportar lo máximo y bueno, se hace lo que se pueda. Lo de Casillas, ¿os ha sorprendido a todos? Bueno, está claro, yo creo que habitualmente Iker es el capitán de este equipo y yo creo que te va a seguir, ¿no? Estando porque es un buenísimo portero. Muchas gracias, las palabras de Sergio Ramos. Bueno, pues ahí está, no quería hacer demasiadas declaraciones en caliente. Después de esta derrota además venía algo picado con Eliseo en un partido sufrido, trabajado en el que el Málaga, la otra cara de la moneda es la sonrisa de Isco, porque 29 años llevaba el Málaga sin ganar al Real Madrid.